Una enchilada en la comida prevendría algunos tipos de males, dice el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ha dedicado a identificar y cuantificar sustancias benéficas para la salud que tienen los chiles. Tienen un alto poder antioxidante que podría contribuir a prevenir ciertos tipos de cáncer, enfermedades del corazón y los ojos, así como mejorar el sistema inmune contra infecciones. Ah, todo eso. Y ojalá que no sean chiles extranjeros, porque pues esos no tienen la potencia que les da la tierra nacional. Pues sí te puede beneficiar en unas cosas, pero la gastritis, luego les platico cómo nos va. Bueno, claro que hay que tomar en cuenta que algunas circunstancias empeorarían en tu salud. Bueno, si abusas, eso es para la gente sana y que no tiene complicaciones. Pero acabas de dar la clave, nada con abuso, todo debe estar, el quien come una salsita con chile razonable que nada más de sabor no le va a pasar nada, ni gastritis ni nada. El compuesto más famoso del chile, causante del picor, se ha vuelto popular porque en diversas investigaciones se ha demostrado que puede servir hasta para mitigar el dolor crónico que producen algunos padecimientos. Efectos benéficos con el sistema circulatorio y se está señalando que puede ayudar a combatir ciertos tipos de cáncer. Tienen años estas investigaciones, ¿eh? No son de tres días para acá. Oye Héctor, no sé si tú lo recuerdas. Hace mucho tiempo cuando estaba ese terrible azote de los niños que era la poliomielitis, se hacía que los niños comieran chile porque decían que tenía elementos que impedían que les diera ese mal. Y en la casa de ustedes se incluía desde chiquititos, chilito en la comida. Es que para el mexicano es indispensable, no puedes comer sin una salsita, puede ser roja, puede ser verde, agregarle chile morrón al arroz o al alambre, a lo que quieras. Lo puedes comer en muchísimas variedades, asado, capeado. El mío relleno, por favor. Los chiles jalapeños con matum, ¿te acuerdas que conoces allá por Jalapa? Sí. Una de las cosas que llamó la atención hace muchos, muchos años, precisamente hablando de la polio, es que en los ranchos y en las comunidades lejanas a las ciudades no había polio, porque la comida básica empezaban a estudiar cuál era, qué es el frijol, el chile, la peptina, creo que se llama, no sé cuál es, la sustancia activa, la sustancia activa. Y se vio que a diferencia de los niños de la ciudad, los niños en el rancho no padecían con tanta frecuencia el polio. El contagio. Así es, y por eso es que lo que menciona Adela se convierte casi casi en una leyenda y se toma, se toma porque si tú, bueno, en aquella época observaron que efectivamente el problema de la polio, se detectaba más en la ciudad que en los ranchos. Cuando yo comía con mis tías siempre hacían lo mismo, caldito de res, siempre, arroz o alguna otra sopa y caldito de res y frijoles y su pedazo de carne, no a cada quien, pero me llamaba mucho la atención porque tenían en macetas chile y era toreado, o sea que iban, cortaban los chiles, les daban un paso, son así de agua para quitarles la tierrita y luego les hacían como el molinillo, se partían cuatro partes y se le ponía al caldo aquel, para irlo mordiendo según tu gusto. Claro, que rico, y el hecho de, yo pensaba que el toreado era el frito, el que sacan con ámpula quemadito, pero esto ha de ser para aflojar el interés del chile, el hacer el molinillo, ¿no? Las venas y las semillas, que es lo que tiene la parte picante, entonces cuando lo toreas va reventando la semillita, entonces el chile se fortalece, que rico, hay chile güero, chile de tantas variedades que según el platillo, hay esos chiles con los que, el chipotle que es medio dulzón, esos chiles con los que sazonan la comida yucateca, que son así como, son dinamita, habanero, dicen que no es habanero de Cuba, sino que es habanero de java, eso dicen de eso. Sí, 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 y pues suena bien, cualquiera de los dos sabe mal, pero bueno, hay un concurso en Estados Unidos, precisamente de, dos, uno, ¿quién resiste el chile más picante? Y antes fueron detectados, sabe a cuál, qué nivel, y la otra, el guiso más picante, y los dos tienen premio, y en uno de estos concursos de hombres, aunque estaban comiendo chile en el chile, habanero, habanero, casi se asfixia el hombre, lo tuvieron que llevar al hospital, del impacto que tuvo gástrico, y empezó a tener problemas respiratorios, porque intentaba jalar aire, para refrescar la boca, y no podía, entonces le da un trago de agua, ahí queda descalificado, pero comienza ya con problemas muy serios, y se desvanece. Terminó en el hospital, métanse con los chiles mexicanos. Ausencio Urrutia Espinosa, de 59 años, de Xochimilco. Ahorita hablaban de chile, y ayer hablaban de migraña. Pues ayer me quité la migraña comiendo chile habanero, tacos de frijoles con habanero. Y lo que hablaban de la gastritis, se quita comiendo papa, así que todo tiene solución natural. Ana María Fuentes González, 71 años, de la Espartaco, Coyoacán. El chile, claro que es medicinal. En los pueblos, las personas no sufren las enfermedades que tenemos los que vivimos en la ciudad. Por cierto, al señor que se enchiló tanto, que llegó al hospital, tenían que darle jitomate, solamente lavado, y con eso se quita. Así que ya saben, para la enchilada, un jitomate. Y ya sabemos que la vida es más sana, fuera de este conglomerado. ¿Quién sabe? Si uno ve, la esperanza de vida en el campo es menor que en la ciudad. Sí, y eso de que el chile cura todo, hasta la poliomielitis también, es un poquito un mito. Hay lugares donde no daba. O sea, sí puede haber antecedentes y modificaciones, pero no curativo. Curativo, tampoco. Nunca se mencionó que fuera curativo. Para ser curativo, se dio la enfermedad y la curó. Se habló de prevención. Tampoco. Bueno, es un mito durante muchos años, y a partir de la observación que se hizo de esto, comienza a surgir el interés de ver qué estaba pasando. ¿Qué efectos tiene? Exacto. Para proteger la salud. Sí, no fue la línea de investigación con la cual se llegó a la solución de la polio en América Latina. No, pero llamó la atención en un estudio comparativo.